Hola, somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví y el tema que vamos a tratar es sobre manejo del COVID-19 en las personas privadas de la libertad. En Ecuador existen 44 centros penitenciarios que albergan aproximadamente a 39.743 personas privadas de la libertad. Debido a que viven en hacinamiento y que muchas de estas personas padecen de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo hipertensión, diabetes, VIH, tuberculosis y otras enfermedades, deben tomarse medidas especiales para proteger a esta población del ingreso del coronavirus SARS-CoV-2. A continuación se mencionarán las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud Pública. Ingreso de funcionarios carcelarios. De acuerdo con lo estipulado en la resolución sobre pandemia y derechos humanos, el ingreso de personas externas debe regirse bajo estrictos estándares de prevención. Restricción de acceso a personas que pertenezcan a grupos vulnerables. Todos los servidores al ingresar al centro deberán portar su mascarilla, lavarse las manos antes de ingresar y desinfectarlas con alcohol gel al 70%. En caso de que el servidor haya tenido contacto con un caso confirmado, no puede ingresar al centro y debe realizar aislamiento preventivo obligatorio. Es importante señalar que existe un alto riesgo de transmisión del virus en centros penitenciarios, donde existe asignamiento y que ingresen constantemente personas que hayan permanecido en lugares donde ya existen casos confirmados del COVID-19. Los nuevos ingresos deben cumplir una cuarentena de 14 días en pabellones o celdas de paso transitorio, los cuales deben estar aislados de los demás internos. La autoridad carcelaria designada deberá informar de forma clara, precisa, en idiomas y formatos comprensibles a las nuevas personas privadas de libertad y a sus familiares, las razones por las cuales se les impondrán medidas restrictivas durante su ingreso e instancia dentro del centro privativo de libertad. Además, deberán informar las medidas de higiene respiratoria y de limpieza y desinfección que deberán adoptar. Las autoridades entregarán un kit de aseo personal a todas las personas que ingresen a cuarentena inicial. Las nuevas personas privadas de libertad deben recibir un examen médico al momento de su ingreso y posteriormente se brindará atención y tratamiento médico cuando sea necesario. Las personas que muestren síntomas de portar el virus deberán cumplir la cuarentena inicial en un lugar apartado de aquellas personas que no tengan síntomas, a fin de evitar nuevos contagios. Durante la cuarentena inicial se garantizarán los servicios de salud, alimentación y el suministro de elementos de primera necesidad. Y en los casos sospechosos en servicios de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores, la identificación de casos sospechosos en un centro de privación de libertad se realizará de la siguiente manera. Establecer un lugar de aislamiento para los PPL con síntomas respiratorios, así como también adecuar otro espacio para aquellos que sean casos confirmados de COVID. Estos deberán permanecer de forma completamente aislada de la población penitenciaria y durante el aislamiento. Se garantizará el suministro de elementos básicos de higiene, agua, alimentación y demás bienes que permitan al PPL mantener el aislamiento con condiciones dignas. El personal de seguridad y administrativo del SNAE deberá seguir protocolos que el MSP disponga para evitar el contagio. Reporte voluntario de síntomas de infecciones respiratorias por parte del PPL al guía penitenciario. Identificación por parte de guías penitenciarios de posibles PPL con infecciones respiratorias. Suministrar mascarilla quirúrgica por parte del SNAE al PPL con síntomas respiratorios y dirigirle a una área separada previamente y destinada para el efecto. Si se detectan dos o más casos sospechosos, deben ubicarse al menos a un metro de distancia entre ellos. Reporte a las autoridades de servicios de atención integral de personas adultas privadas a libertad de adolescentes infractoras para notificación al personal de salud del distrito o del Ministerio de Salud Pública de Subdirección para valoración médica de PPL con síntomas respiratorios. Evaluar la situación clínica del paciente para decidir referencia a un establecimiento de segundo nivel de atención. En caso de ser necesario, coordinar la referencia y traslado del paciente al establecimiento más cercano de mayor capacidad resolutiva. Proceder a la limpieza de la superficie y equipos que estuvieron en contacto con el paciente con agua y detergente.